¿Qué tal jóvenes? Bienvenidos a su clase de cultura con el tema de mayo en mi historia. Estamos en la cuarta semana de mayo y en esta cuarta y última semana también hay muchos eventos históricos a los cuales vamos a recordar algunos de ellos para que puedas conocerlos o de repente ampliar tu conocimiento en base a estos temas. Soy el profesor Zay y estas son tus clases de cultura general. Como primer hecho histórico a recordar tenemos la independencia de Ecuador que para el caso del pueblo ecuatoriano se lleva a cabo posterior o como resultado de una batalla llamada la batalla del Pichincha que se lleva a cabo al pie del volcán llamado Pichincha. También un 24 de mayo de 1822 después de esta batalla se logra proclamar la independencia de Ecuador esta fecha es muy valorada en el pueblo ecuatoriano tanto como para nosotros el 28 de julio donde también se celebra o se logra la proclamación de nuestra independencia para el caso de Ecuador es el 24 de mayo de 1822. Aquí te dejo un pequeño video para que tú puedas tener un panorama más amplio de este suceso histórico del pueblo ecuatoriano. Hola soy Tiwi tu body y te voy a contar qué pasó el 24 de mayo de 1822. La batalla del Pichincha ocurrió el 24 de mayo de 1822 en las faldas del volcán Pichincha a más de 3 mil metros sobre el nivel del mar cerca de la ciudad de Quito donde se enfrentaron el ejército independentista bajo el mando del general venezolano Antonio José de Sucre al ejército realista comandado por Aymerich. Luego de la liberación de Guayaquil el 9 de octubre de 1820 el país entra en una profunda refundación de su identidad y tras dos intentos fallidos por liberarse de la opresión se produce la gran batalla en las faldas del volcán Pichincha de ahí que la historia recuerda ese episodio como la batalla del Pichincha fue en el año de 1822 donde Sucre decide hacerle frente a las tropas españolas con 1700 hombres que con el paso de los días se convirtieron en 3000 gracias al general San Martín el gran día estaba por llegar fue la madrugada del 23 de mayo cuando las tropas se dirigen silenciosamente al Pichincha para planificar lo que sería la batalla de la libertad y el triunfo después de percances y horas de espera el 24 de mayo se produce la batalla bajo un sol resplandeciente pese a las bajas los soldados victoriosos fueron subiendo la cima del volcán una vez en la cima exclamaron ¡Victoria! y con ello se consagró uno de los días más recordados para la historia del Ecuador el 24 de mayo es considerada una fecha cívica por los héroes que ofrendaron su vida por la libertad con la batalla del Pichincha se selló la independencia política del Ecuador que marcó el comienzo de la vida republicana y autónoma de nuestro país y sus fuerzas armadas la batalla del Pichincha nos dejó a grandes soldados que ahora son la base firme de nuestras fuerzas armadas como Simón Bolívar Antonio José de Sucre Abdon Calderón Garaycoa Andrés de Santa Cruz y muchos más que son ejemplo de dignidad coraje y amor a nuestro suelo patrio ¡Viva la libertad alcanzada en el Pichincha! ¡Viva nuestras fuerzas armadas! ¡Viva nuestro Ecuador! Pero en este caso las fechas emotivas para el pueblo ecuatoriano Muy bien ya sabemos la independencia de Ecuador el 24 de mayo de 1822 fecha emotiva para ellos pero también nosotros tenemos nuestra fecha emotiva pero todavía no es en este mes muy bien siguiendo con los hechos históricos tenemos la semana de solidaridad con los pueblos de los territorios no autónomos ¡Profe! ¿Qué es eso? algunos podrían preguntarse ¿Cuáles son esos territorios no autónomos? otros dirán ¡Fácil! ¡Profe! los que no tienen autonomía bueno, en realidad sí pero existe diversos lugares que son pueblos pero no están independizados es decir, dependen de otro país llamado Potencia ¿no? entonces son varios y poco a poco se han ido reduciendo el número pero aún quedan muchos ¿no? entonces del 25 al 31 de mayo se celebra esta semana de solidaridad con estos pueblos pues de los territorios no autónomos según o bueno, también proclamado o establecido por la ONU ¿está bien? recuerden que es la ONU Organización de las Naciones Unidas entonces esta Asamblea Asamblea General de estas Naciones Unidas en su resolución 54 de 91 de fecha 8 de diciembre como lo estás viendo ahí de repente logran notarlo del 2005 pide la observancia anual de esta semana en apoyo y conmemoración a estos pueblos que dependen políticamente de otro país potente ¿está bien? la mayoría de estos territorios son islas son islas y son como colonias de otros países ¿no? entonces vamos a definir entonces en este caso un territorio no autónomo se define como un territorio cuyo pueblo no ha alcanzado todavía la plenitud del gobierno propio es decir son gobernados por otros ¿está bien? tienen un gobierno de otro país de otro territorio lejano cercano pero es otro los países que administran estos territorios que no son autónomos se les llama potencias administradoras profesor ¿el Perú es un territorio no autónomo? no nosotros ya somos autónomos bueno en teoría ¿no? porque seguimos dependiendo de decisiones políticas de otro país ¿no? somos muy influenciados por otro país al momento de tomar decisiones políticas no tenemos todavía líderes políticos que hagan una independencia neta de nuestro país pero bueno teóricamente no somos este tipo de territorios ¿sí? países de repente como tú recordarás la Guyana francesa que le pertenecía a Francia ¿no? y muchos otros países que ya se han ido liberando como la misma Guyana Suinam por ejemplo ¿no? pero hay muchos países que todavía siguen siendo y aquí vamos a ver una lista de ellos por ejemplo en África tenemos el Sahara Occidental que todavía sigue bajo dominio de otro territorio de otro país ¿no? de otro país todavía no está independizado este territorio en el Atlántico y el Caribe tenemos varias islas en su mayoría ¿no? tenemos por ejemplo para nosotros muy conocido las Islas Malvinas que le pertenecían a la Argentina pero por una guerra posterior ahora le pertenece al Estado Británico ¿no? estas Islas Malvinas le pertenecen ahora al Reino Unido pero nosotros recordamos pues la lucha que tuvo Argentina para mantener su autonomía sobre estas islas pero bueno ya conocemos la historia así como Perú lo ayudó a Argentina en esta contienda contra los ingleses hubo otro país sureño que pues jugó en contra ¿no? y se rindió a los pies de los ingleses para avisar o servir de espía de traidor de soplón en esta contienda sudamericana los mejores pilotos probados en esa época fueron peruanos es más y hasta Perú le ayudó en la compra de aviones a Argentina ya que estaba bloqueado en el mercado me parece entonces y así tenemos otros territorios ¿no? como Santa Elena Monterrat no los colegios sino el territorio Monterrat las Islas Turcas y así muchos otros lugares la mayoría de ellos gobernados aún por Reino Unido luego en Europa todavía existe un territorio el Gibraltar que le pertenece al Reino Unido y en el Pacífico de otros territorios Islas también que aún pertenecen a otros países como Estados Unidos y Francia ¿no? uno ahí en Nueva Zelanda y a Reino Unido pero son territorios que todavía no han logrado su independencia por muchos factores económicos poblacionales y también políticos ya que aún dependen en este caso de otros países y su población pues también son algunos muy reducidos ¿no? como en este caso de Pitcair es 48 su cantidad de población y la superficie en kilómetros cuadrados de 35,5 es muy muy pequeñita pero la mayoría es de esa manera ¿está bien? luego tenemos el día del África bueno si tú escuchas África lo relacionas de repente con negritos o con la sabana africana ¿no? así como estás viendo en mi imagen estamos por acá que estás viendo ahí de unas llanuras donde hay muchos animales salvajes y plantas y los leones y los elefantes y todo eso ¿verdad? entonces tú relacionas con África eso porque es lo que más se logra ver a través de los medios del continente africano pero también hay mucha pobreza en África ¿no? hay mucho sufrimiento en algunos lugares pero también hay lugares muy prósperos pero se celebra un día del África en conmemoración a todo lo que este pueblo africano está luchando por sobresalir ¿no? antes era solamente como conocido como el África pero luego han ido naciendo estados que ahora se conocen como países ¿está bien? del África se pueden decir muchas cosas bonitas y no tan bonitas no culpa de ellos sino de otros como primero vamos a ver un pequeño video sobre este 25 de mayo que se celebra el día del África según la ONU y este video está realizado por una si no me equivoco es una ONG que lleva ayuda pues al África vamos a ver este pequeño video para que tengas una idea más o menos de lo que pasa en el África y de lo que pasa de lo que pasa y de lo que pasa es que es un gran ¡Suscríbete al canal! Bueno, ahí han visto una ONG de estos trabajos de ayuda en el territorio africano, en este caso promover el apadrinargo de algunos pobladores que necesitan este apadrinaje, sobre todo niños. Y pues en el medio del cine y la actuación hay muchos personajes que ya han apadrinado a muchos de estos niños africanos. ¿Está bien? Pero no es la única manera de cómo se ve en África. Existen muchos otros problemas en el África que no siempre son tocados ni recordados. Por ejemplo, tenemos las acusaciones de que el SIDA fue regado en cuatro países de África y que luego dicen que se originó en África, ¿no? Pero en realidad ya por muchos es sabido que el SIDA es una enfermedad de laboratorio y que fue regada en el África, donde se dice que es el patio trasero del mundo, donde se realizan las prácticas ocultas de una u otra manera, ¿no? También está, por ejemplo, la acusación contra un científico que probó una vacuna en muchos niños africanos, en Nigeria específicamente, sin la autorización de vida, adulterando varios documentos y engañando a la población. Probó una vacuna que ya se había hecho pruebas antes, ¿no? Pero todavía no estaba autorizado para probarse en estos niños. Y él, para avanzar su estudio científico, lo inyecta a muchos niños nigerianos, en este caso, y a muchos de ellos los lleva a la muerte y otras malformaciones y enfermedades mentales, que pues es plasmado, esta acusación, en una película llamada El jardinero fiel, que lo recuerda y lo recalca un cantante colombiano llamado Kiña en una de sus canciones de Abre tus ojos. Y saca en realce nuevamente este tema de todas las prácticas ilegales que se ha hecho en África, porque pues ellos no tienen mayor poder político ni económico, a pesar de gozar de muchos recursos minerales y de todo tipo en su territorio africano. Hay muchas acusaciones, no todas ellas están comprobadas, no todas ellas se mencionan abiertamente, ¿por qué? Porque los que supuestamente lo han hecho son gente o sectores de poder, de mucho poder, ¿no? Entonces ellos pues con todos sus recursos ocultan estas informaciones y hacen que pase desapercibido. Mientras tú estás viendo el retorno de esta guerra, pues pueblos como el África sufren mucho y tratan de sobrevivir sin que nadie le preste mayor atención. Pero hay países como por ejemplo Cuba, que lleva ayuda médica a muchos lugares, también en este caso al África. Vamos a ver un reportaje cubano sobre el África. África es una tierra bendita por los chamanes y los espíritus. Un continente pródigo en recursos desde el que fueron arrancados de sus aldeas los nativos para cruzar el mar en muchas direcciones. Regentes y sabios supieron del grillete y la servidumbre. Lloraron su añoranza por las selvas y con lengua de tambores intentaron hacerse un hogar, fijando raza, sangre y tradición, donde otras etnias los miraban por encima del hombro. El tiempo ha pasado y los africanos, ahora padres de naciones, originarios pobladores del mundo, son como madre que se desangra por mantener en pie a su hijo y le entrega las riquezas, los recursos, el agua. Alimenta las arcas insaciables de un capital que tal a busques, menosprecia razas y extingue especies. África paraíso tiene un dolor profundo porque su piel antes verde se hace mustia y a cambio declara su futuro en hipoteca. Marfiles y diamantes dejan una huella de sangre. Enfermedades curables aguardan un doctor mientras el pueblo recibe militares. No le interesa al dólar la historia que África tiene para contar. Es sordo el banco que abusa la mirada y ve billetes uno sobre el otro porque el banco tiene problemas más urgentes que un continente que agoniza. Latir cubano por las tierras de África no es un acorde nuevo. Desde allí hablamos en la justicia, lengua que hermana a los hijos que nacen separados. Allí plantamos hospitales. Allí pusimos nuestra casa de campaña para enseñarles la esperanza a aquellos hijos de la noche, habituados a beber de la hierba, conocedores del lenguaje de los pájaros. En el día de África a la conciencia duele. Duele saber que al continente aún lo extorsiona el brazo largo del monopolio. Que el hambre acecha detrás de las secuoyas y hay una deuda eterna que a pesar del tamaño no cubre lo mucho que se le debe a África. También por los hermanos resiste Cuba. Sangre africana recorre las venas del caimán, igual de apetecible y atravesado en la garganta de los depredadores. Por la celebración de tantos pueblos africanos hoy y los días que siguen no caemos. En esa resistencia está el tributo. Desde Artemisa Reinier del Pino, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Bien, acabas de ver un reportaje de la Televisión Cubana sobre África, ¿no? Y si, bueno, nosotros también recordamos, recordarás tú que la esclavitud de los negros, en este caso África, fue el mayor productor, como se decirlo así, productor de esclavos para el mundo. Ya que los traficantes de estos africanos, de estos esclavos, iban con sus barcos al África, capturaban pobladores africanos y los vendían luego en los continentes europeos y hasta en el americano. Recuerda que para venderlos, los esclavos en Estados Unidos, por ejemplo, pasaban por Cuba. Y en Cuba había incluso un puerto pirata donde llegaban estos esclavos. Ya muchos de ellos morían en el trayecto porque nunca habían navegado y el viaje les chocaba mucho, los enfermaba, se debilitaban, morían y algunos eran lanzados vivos. Y a unos vivos, a punto de morir, los lanzaban al mar para que, cuando incluso había barcos que estaban en contra de la esclavitud, para no ser pillados, no ser encontrados, no ser acusados, los lanzaban al mar con piedras amarradas a los pies para que se puedan hundir y no los encuentren nunca, ¿no? Entonces, si tú quieres ver más a fondo sobre este tema, puedes, por ejemplo, ver la película La Amistad, que es una película que trata muy bien este tema de los esclavos africanos. También podrías ver El Jardinero Fiel, que es el caso que te comenté al inicio. La Amistad, que es el tema de la trata de esclavos africanos, en este caso, que podrías ir viendo también, por ejemplo, El Niño que Domó el Viento, que es un ejemplo de cómo los africanos han luchado por sobresalir con los pocos recursos que tienen, ¿no? Entonces, es muy buena película también sobre El Niño que Domó el Viento. Y, bueno, pues tú, si investigas un poquito por ahí en San Google, vas a encontrar que África es muy rico en minerales, como, por ejemplo, diamantes, pero es muy, muy pobre, económicamente también, ¿no? Y en cuanto a educación. Esperemos que eso algún día pueda cambiar y nosotros, pues, lo que podríamos hacer es informarnos y tratar de aprender sobre este continente africano. Muy bien, vamos a continuar. De repente, alguna cosa de mi escapa por ahí, cualquier duda que tengas, ya sabes, puedes dejarla por la caja de comentarios y en la plataforma para poder ir despejando tus dudas y aumentando la información sobre este tema. ¿Bien? Luego tenemos la Revolución de Mayo. Profesor, la Revolución de Mayo, ¿cuándo ocurre? Pues, en mayo. En mayo, pues. El 25 de mayo se celebra, pero en este caso nos vamos hasta Argentina. El aniversario de la Revolución de Mayo, que, pues, con este hecho se funde el país y se cree el primer gobierno patrio. Es decir, se declara como autónomo e independiente Argentina. Los pueblos de la Argentina, el 25 de mayo, con la Revolución de Mayo. Y se le llama así la Revolución de Mayo porque es una serie de eventos, ¿no? Como dice aquí en el texto, que en una parte estoy tapando, disculpe, pero, va, yo te lo menciono, ¿no? Una serie de acontecimientos revolucionarios ocurridos en la ciudad de Buenos Aires, en este caso, en la capital, ¿no? Para ese entonces, capital del virreinato del río de la Plata, dependiente del rey de España, como la mayoría de territorio, en este caso, sudamericano, ¿ya? Y en el transcurso de este, pues, estos actos revolucionarios, llamado la Semana de Mayo, entre el 18 de mayo de 1810, fecha de confirmación oficial de la caída de la Junta Suprema Central, que dirigía, en este caso, los pueblos argentinos, ¿no? Y el 25 de mayo, fecha en que se destituyó al virrey Baltasar Hidalgo. Y ahí se logra consumar este hecho revolucionario en la Argentina, ¿no? Y se lo reemplaza por la primera junta de gobierno. Así como en nuestro país hubo la junta de gobierno, cuando San Martín deja, pues, el legado patrio al Perú. Así en la Argentina se realiza primero, pues, desde 1810, ya esta independencia por sectores de todo el pueblo sudamericano. Ya habíamos visto años más tarde que en Ecuador pasa lo mismo. Ahora estamos recordando lo que ocurre en Argentina. Luego pasará en Chile, Perú, Bolivia. Estos sucesos de revolución contra el gobierno español que hacía subir reinatos en Sudamérica. ¿Está bien? Y tenemos, pues, muchos personajes revolucionarios. Como algunos que vamos a ver acá primero con este pequeño video animado, ya, para que no te aburras de repente, ¿no? Recuerda también que este video es para todos los grupos. Aquí están los jovencitos de pre-1. También están los púbers, ¿no? Los púbers de Villarreal. Ya los que ya están más, de repente, avanzando ya en la juventud. Y los que están en San Marcos. Samuel San Marcos debe estar siempre atento a todos estos datos históricos para aumentar su bagaje de conocimiento, ¿no? Recuerda que a ti se te viene una postulación en este ciclo de San Marcos. El objetivo es de que tú te llenes de conocimientos. Y te vas a llenar de conocimientos si prestas atención a tus clases, a los videos y tomas apuntes también. ¿Está bien? Entonces, ya que es para todos ustedes, el conocimiento es único. Lo que va a variar, si recuerdas, son las tareas. Las tareas sí son por niveles. Cada grupo tendrá en su plataforma, ¿no? En su grupo tendrá su tarea específica. Pero de todos es la clase en sí. Para todos en general. ¿Está bien? Vamos a ver este pequeño video para que tú tengas una idea más clara de la Revolución de Mayo en Argentina. Presta atención. Te invito a ver la Semana de Mayo de 1810 desde cerca. Vayamos varios siglos hacia atrás. El Virreinato era una extensión de territorio que dependía de la corona española. Los Virreinatos se extendieron por gran parte de América y estuvieron destinados a garantizar el dominio y la autoridad de la monarquía española sobre las tierras americanas que había conquistado España. El intercambio comercial era uno de los aspectos más importantes de la relación entre las colonias y España. El intercambio era muy desigual, porque las colonias solo podían comerciar con España. El monopolio afectaba especialmente al Río de la Plata. Vayamos ahora a donde nos interesa puntualmente. El Virreinato del Río de la Plata. Estaba formado por los actuales países de Argentina, Uruguay, Paraguay, Bolivia y parte de Brasil y Chile. La creación del Virreinato modificó mucho la vida en Buenos Aires. La intensa actividad comercial hizo que aumentara la población y se elevó el nivel de ingresos de sus habitantes. ¿Qué pasaba en Europa mientras tanto? A principios del siglo XIX, allá por 1800, Inglaterra y Francia eran dos potencias enfrentadas. Francia, con Napoleón Bonaparte al mando, dominaba en el continente europeo, mientras que Inglaterra era la reina de los mares. En 1806, con el objeto de llevar a Gran Bretaña a la ruina económica, Napoleón ordenó el bloqueo continental. Ningún producto inglés entraría en Europa. Para Inglaterra entonces, invadir el Río de la Plata era una buena opción. Esto originó enfrentamientos constantes entre Inglaterra y España, que no quería perder el monopolio comercial con las colonias americanas. Con el propósito de invadir Portugal, país aliado de Inglaterra, Napoleón invadió España y destronó al rey Carlos IV, y se llevó preso a su hijo Fernando VII a Francia, que era el heredero del trono español. ¡Noticias! ¡Ha llegado una noticia de Europa! ¡El rey está preso! ¡Y ha caído la Junta Central de Sevilla! Los primeros pasos de la revolución comenzaron a darse en reuniones clandestinas que llevaban adelante una sociedad secreta integrada, entre otros, por Nicolás Rodríguez Peña, Manuel Belgrano, Juan José Paso, Hipólito Vieites, Manuel Alberti, Juan José Castelli, Domingo French, Antonio Beruti, Juan José Diamonte y Tomás Guido. Algunos de ellos eran jóvenes abogados que habían estudiado en universidades americanas, como Mariano Moreno, o españoles, como Belgrano. Hubo desencuentros y acuerdos, pero todos compartían el mismo objetivo, la libertad. Queridos compatriotas, el virrey Cisneros ha confirmado la noticia de que la Junta Central ha caído. Napoleón invadió Andalucía y tuvo que disolverse. Sí, el virrey sabe esta noticia desde hace unos días atrás, pero tuvo miedo de hacerla pública. No quiere que nos independicemos de España. Además dijo que debemos apoyar al rey Fernando que está preso en Francia. Debemos pedirle a Cisneros que convoque a un cabildo abierto para decidir qué haremos luego de esas noticias tan importantes. ¡Debemos pedir un cabildo abierto! El virrey Cisneros no había estado de acuerdo en que se reuniera un cabildo abierto para todos los ciudadanos, pero finalmente no le quedó opción y tuvo que aceptarlo. Entonces, se abrieron las puertas del cabildo para decidir sobre el futuro de la patria. Más de 250 vecinos se reunieron en el cabildo para decidir si mantenían al virrey en su cargo o se organizaban en juntas de ciudadanos. Mientras haya un español en América, los americanos le deben obediencia. No, nosotros dependemos del rey, pero si no hay rey en España ya no dependemos de nadie. Entonces el poder debe ser del pueblo americano. Por esta razón el pueblo deberá votar para decidir quiénes lo gobernarán en su representación. Yo pienso lo mismo que dijo recién Castelli, pero creo que lo mejor va a ser que votemos nosotros, los que estamos reunidos en este cabildo. ¿Y si esperamos a que puedan llegar delegados desde otras ciudades del virreinato para que estemos todos representados aquí en un cabildo? Nosotros debemos tomar las decisiones por todos los que no están aquí hoy, porque es un tema urgente el que nos toca decidir en este momento. Tenemos que establecer una junta gubernativa lo antes posible. Votemos una propuesta. ¿Decidimos nosotros o esperamos a que vengan los representantes de las demás provincias del virreinato? Finalmente, en el cabildo abierto del 22 de mayo, se destacó la proposición de Cornelio Saavedra por quitar de su cargo al virrey y conformar una delegación interina al mando de los que participaron de ese cabildo hasta la formación de una junta que fuera elegida en base a la participación popular. El recuento de los votos del cabildo del día anterior confirmó las presunciones. El virrey debía ser destituido. Dos miembros del cabildo le comunicaron a Cisneros que había cesado en el cargo. Muchos pensaban que el poder debía quedar en manos de una junta de gobierno que gobernara en nombre de Fernando preso en Francia. Así se mantenía la fidelidad al rey de España. El cabildo resolvió nombrar una junta de gobierno. Esta junta quedó compuesta por el virrey Cisneros, el doctor Juan de Pomuseno Solá, el doctor Juan José Castelli, Cornelio Saavedra y José Santos de Inchauregui. A pesar de que el cabildo determinó la separación del virrey, este fue nombrado al frente de la junta por la necesidad de no alarmar a las provincias del interior, ya que el cabildo era una institución local y no estaban representadas las provincias en él. La junta juró en la tarde del 24, pero el pueblo porteño comenzó a inquietarse. No quería a Cisneros. Vecinos y vecinas, tengo que anunciarles que ya está definida la nueva junta de gobierno, integrada por patriotas, que mantendrán la fidelidad al rey de España. Se ha formado nuestro primer gobierno patrio. ¡Viva la patria! ¡Viva la patria! ¡Viva! Así se anunció la constitución de una nueva junta, presidida por Cornelio Saavedra, que gobernaba en nombre de Fernando VII, con el fin de no romper definitivamente con España, hasta afianzar el gobierno propio y declarar así la independencia. Los cabildantes reconocen la autoridad de la junta revolucionaria. Seis años después, la junta presidida por Cisneros tuvo que renunciar por pedido de los ciudadanos y así se forma el primer gobierno patrio. La junta de gobierno de 1810 fue el primer paso hacia nuestra independencia. Fue un cambio largo y difícil el que emprendieron aquellos hombres. Todos compartían el mismo objetivo, la libertad. ¡Qué lindo objetivo! ¡Ser libres! Haz clic aquí para suscribirte. Aprenderás algo nuevo cada semana. Además, respóndelo. ¿A ti? ¿Qué te gusta? Sí, no olvides suscribirte al canal también. Hazle caso ahí al personaje. Bien, eso es en cuanto a la revolución de mayo en Argentina. ¿No? En este caso, cuando ellos diplomáticamente se van independizando del reinado español, gracias a los sucesos que también ayudan allá en el continente europeo, ¿no? Pero no es el único país. Es el único país, en este caso, para el 25 de mayo. También tenemos el escenario, en este caso, para Bolivia. Desde Bolivia también ocurría algo similar, porque recuerda que Bolivia formaba parte de ese territorio que ya hemos visto políticamente en el video anterior. Y en Bolivia también se da el grito libertario el 25 de mayo, porque recuerda que todos estos sucesos se daban en el territorio argentino, en el cual formaba parte también Bolivia, Paraguay, parte de Brasil, ¿no? ¿Recuerdas? Entonces, acá hay un pequeño video sobre, en este caso, Bolivia como escenario en 1809. El 25 de mayo de 1809, llamando a arrebato con la histórica campana de San Francisco, se sublevó el pueblo de Chuquisaca, porque Ramón García Pizarro, presidente de esta ciudad, temiendo una insurrección, hizo tomar prisionero a Jaime Sudaños, quien no quiso aceptar las pretensiones de Carlota Joaquina de Borbón. Ella quería usurpar los dominios de su hermano, Fernando VII, y formar en América para sí un imperio independiente. El agente de este ambicioso plan, dicen que fue Manuel Goyeneche. Entonces fue destituido el presidente y encerrado en la biblioteca de la universidad. Jaime Sudaños fue libertado y nombrado capitán de artillería. Se formó un comité revolucionario que mandó a las provincias emisarios para difundir la idea de una insurrección. De estos emisarios, Michel, el sacerdote José Antonio Medina y Mercado fueron enviados a la paz. Al Césreca y Pullido a Cochabamba, don Bernardo Montiagudo a Potosí y don Manuel Moreno a Buenos Aires. Las ideas revolucionarias se propagaron rápidamente por todas las colonias. Ramón García Pizarro, viendo que la situación era muy difícil, exclamó, Con un pizarro comenzó España a dominar, con otro pizarro comienza su separación. Historia de Bolivia, por Bolivia Informe. Los pueblos sudamericanos, en este caso, iban tratando de liberarse de todo este gobierno español, que también tenía inmerso al pueblo peruano. Y poco a poco los pueblos sudamericanos se van liberando con grandes personajes. En nuestro territorio ya conocido y recordado siempre, Tupac Amaru. En el caso de Bolivia también había otro Tupac, pero era Tupac Catari, ¿recuerdas? Entonces, en este video han mencionado un personaje llamado Manuel de Goyeneche. Manuel de Goyeneche es un personaje que influye en el sur de nuestro territorio también. Por ejemplo, en Argentina, perdón, en Arequipa, una de las avenidas principales lleva ese nombre, Goyeneche. Y es muy recordado también en la historia sudeña, que abarca hasta nuestro país. Este es el caso 25 de mayo para Bolivia. Bolivia ha sido escenario de grandes sucesos, no solamente en este caso de la liberación del gobierno español, sino también, por ejemplo, ahí matan al revolucionario más grande, paradójicamente, ¿no? Che Guevara lo matan en Bolivia. También ha tenido conflictos grandes como la Guerra del Pacífico y también con Paraguay, los defensores del Chaco, ¿no? Recuerda que en el estadio principal, si no me equivoco, de Paraguay, se llama así, ¿no? Los defensores del Chaco, porque hubo una guerra donde peleaba Paraguay y Bolivia defendiendo, pues, el Chaco, ¿no? Entonces, por ahí queda el nombre de los defensores del Chaco. Una guerra sin intención de odio entre los combatientes, solamente de cumplir órdenes, ya que una anécdota de ahí es que, ni bien termina la guerra, paraguayos y bolivianos se abrazan y se ayudan los heridos y cada uno regresa a sus territorios, pues, ¿no? Es una guerra muy conmovedora. De repente, en algún momento lo tocaremos, ¿está bien? Bolivia, país hermano y vecino también, ¿no? Muy bien, tenemos también el Día Internacional del Personal de Paz de las Naciones Unidas, conocidas, conocidas, o conocidos, como los cascos azules, ¿sí? Como el que ves ahí abajito, o para acá, creo, o para allá, no sé. Profesor, pero es un casco celeste, sí, pero se le llama cascos azules, ¿está bien? Este distintivo hace a estos militares, por esos militares, como parte del trabajo de la ONU por mantener, perdón, de las Naciones Unidas, por mantener la paz en los países, ¿no? La Asamblea General de las Naciones Unidas decide designar el 29 de mayo de cada año como Día Internacional del Personal de Paz de las Naciones Unidas. ¿Y quién es este Personal de Paz? Pues son militares, militares de muchos países, que participan voluntariamente en territorios convulsionados para tratar de mantener la paz, ¿sí? El 11 de diciembre del 2002, la Asamblea General, en la resolución 57, en este caso 1291, designa, pues, esta fecha, 29 de mayo, como el Día Internacional del Personal de Paz de las Naciones Unidas. Para rendir homenaje, pues, a todos los hombres y mujeres, también participan mujeres, ¿sá? Que han prestado, perdón, servicios y continúan prestando servicios en las operaciones de mantenimiento de la paz en las Naciones Unidas, ¿no? Por su profesionalidad, pues, dedicación y valor, porque recuerden que ir a un territorio convulsionado por guerras, guerrillas o conflictos, pues, necesita mucho valor, mucho, mucho valor, ¿no? Y para honrar la memoria de quienes han perdido la vida en aras de la paz, porque muchos de ellos, pues, han caído en conflicto, han caído en combate. Pero muchos de ellos todavía se mantienen cumpliendo esta noble tarea de mantener la paz en territorios lejanos a sus ciudades, pues, natales, ¿no? Y los peruanos no son anjenos de eso. También el Perú ha mandado militares para esta noble tarea. ¿Está bien? ¿Quieres ver un video sobre estos personajes? Porque son militares. Son militares muy bien entrenados que van a combatir, pues, y ayudar a la población civil en territorios convulsionados, como ya te decía. Miren, vamos a ver un pequeño video sobre, un pequeño como documental sobre los cascos azules y su noble y difícil labor. ¿Está bien? Atento al video. En el sur del Líbano hay desplegados unos 10.500 cascos azules. La misión de estos soldados de la paz de la ONU es que se respete el alto el fuego entre Líbano e Israel, dos países enemigos desde hace décadas. Naciones Unidas tiene desplegadas 14 misiones de mantenimiento de la paz en algunos de los lugares más conflictivos del mundo, sobre todo en Oriente Próximo y África. Son un ejército internacional enviado por la ONU para frenar la violencia, ayudar a los civiles y mantener la seguridad. Este mes se cumplen 70 años de la primera operación de paz en Jerusalén, que sigue abierta. En Líbano los primeros soldados de la ONU llegaron en 1978. España aporta unos 600 militares. Los cascos azules patrullan todos los días, ayudando a las fuerzas armadas libanesas a hacerse con el control del sur. Esta región está sembrada de explosivos. Los soldados ayudan a limpiar la zona. Una de sus principales misiones es ganarse las mentes y los corazones de sus habitantes. Para ello, los soldados españoles imparten clases de castellano en los colegios. Esta misión cuenta con la primera flota de barcos de la ONU. Varios países, como Bangladesh o Brasil, aportan marines y navíos para controlar las aguas territoriales del Líbano. La base militar Miguel de Cervantes es la residencia de la mayoría de los cascos azules destinados en la parte oriental de la misión. Fue construida por España en 2006, tras la última guerra con Israel. Aquí viven, entre otros, cascos azules, nepalíes, indios, serbios o españoles. Todos conviven en esta especie de ciudad de pabellones de hormigón y conglomerado que cuenta con un par de comedores, con gimnasio, tienda y hasta un bar. El sargento indio Gregory Zink es uno de los militares que residen en la base. Este es mi primer misión aquí en Lebanon, en parte de la UNIFIL. Yo he sido privilegiado por haberme dado esta oportunidad de ser parte de la ONU. La mejor cosa que es parte de la ONU, de estar aquí, es la interacción que tengo con todos los otros países de todos los países que son parte de esta multidimensionalidad, y cómo ha abierto mi mente a cómo funcionar las cosas y ampliar mi horizonte. Todas las misiones de mantenimiento de paz de la ONU se coordinan desde Nueva York. Desde la sede general de Naciones Unidas se monitoriza el trabajo de los cascos azules desplegados por el planeta. Unos 800 funcionarios de todas las nacionalidades vienen a diario a esta zona de Manhattan para poner en marcha el Departamento de Operaciones de la Paz. Los cascos azules dependen del Consejo de Seguridad, el foro en el que se sientan las mayores potencias con derecho a peto. Ellas son las que crean este tipo de misiones y las que deciden cómo y qué deben hacer estos soldados. En ocasiones, la falta de voluntad, el choque de intereses o la falta de estrategia impide que los cascos azules cumplan bien su misión. Esta organización también está muy cuestionada por los casos de abusos sexuales cometidos por algunas de las tropas o el personal civil que trabaja en las misiones. El debate sobre su eficacia sigue abierto. Bintou Keita es la asistente del Secretario General para las Misiones de Paz y defiende el papel de los cascos azules. Primero, stop violence, making sure that it doesn't spill over and giving a chance to the political process to kick in. So, if they were not there, lives would not be saved, so they have to be there. Muy bien, ahora que ya conoces un poco más sobre este grupo de los cascos azules, pues cabe resaltar también, como lo dice el video, que hay muchas acusaciones sobre ellos, sobre todo en Medio Oriente, después de actos realmente agresivos contra la población civil o contra los capturados, los prisioneros, también han sufrido muchos de estos terribles actos que se les atribuye a estos cascos azules. Pero bueno, en teoría su objetivo es mantener la paz en lugares convulsionados por la violencia civil y militar. ¿Sí? Los cascos azules, Perú también colabora con eso y ha enviado varias divisiones ya en el transcurso de estos años. y como último tema en este caso, como último tema, perdón, 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 como último tema, uy me salí, vamos al día mundial sin tabaco. De repente, alguno de ustedes ha probado ya tabaco, cigarro, espero que no, espero que no, ni lo pruebes, espero que después de esto no lo vas a querer probar, pero de repente en casa, sí, o algún familiar, amigo, conocido, sí, es consumidor, ¿no? Vamos a informarnos un poco para que luego tú le puedas compartir esta información valiosa a las personas cercanas a ti. El 31 de mayo se celebra pues el día mundial sin tabaco, es para esta fecha en que los niños, sobre todo de inicial, los primeros grados de primaria, salen con sus carteles, ¿no? El día del no fumador y no al tabaco y esas cosas. Entonces, ellos tratan de concientizar y son los que no consumen, ¿no? Pero los que deberían concientizar más son los que ya están en edad o etapa de poder ser consumidores potentes. El 31 de mayo de cada año, la OMS, la Organización Mundial de la Salud y sus asociados promueven y celebran el Día Mundial sin Tabaco, dedicado a resaltar los riesgos para la salud porque es muy perjudicial para la salud. Ya este mal hábito, hay muchos riesgos relacionados o vinculados, pues, al consumo de tabaco, ¿no? y a este hábito de fumar. La exposición al tabaco en cualquiera de sus formas es la principal causa prevenible, y si se puede prevenir, de defunción del mundo, es decir, de muerte, de muerte en el mundo. Actualmente mata a uno de cada diez adultos a nivel mundial. Uno de cada diez muere por tabaco. Terrible. La imagen de un cenicero y de un arroz es el símbolo o lo que representa a esta campaña. Es que es muy común ver a la gente fumar. Algunos, influenciados por las malas amistades, creen que fumar ya es un sinónimo de adultez, de independencia, de superioridad. Era todo totalmente alejado, ¿no? En realidad fumar es sinónimo de debilidad porque te has sido convencido y arrastrado a este mal hábito de fumar, del cual no vas a poder escapar fácilmente. Entonces, si fumas, no es que seas fuerte. En realidad eres muy débil y te has dejado vencer, ¿está bien? O influenciar. Acá hay un pequeño video con diez cosas que ocurren a tu cuerpo cuando fumas. ¿Quieres ver? Ocurren muchas cosas terribles. Que muchos de los fumadores lo saben, pero aún así lo siguen haciendo porque ya no pueden dejarlo. Les gana, ¿no? Entonces, para que esto no te ocurra a ti, o le enseñes a otras personas que ven en casa que fuman, o cercanas a ti, pues enséñales este video o háblales sobre los riesgos y los peligros o lo perjudicial que es para su cuerpo. Mira, vamos a ver este pequeño video para que te ilustres un poco más sobre el tabaco y el acto. ¿A que nunca te has preguntado qué le ocurre a tu cerebro cuando fumas y a tu corazón? Pues nosotros sí y no es nada bueno. Aceleración. Si notas que tu pulso se acelera, no es porque haya llegado la primavera, sino que la nicotina aumenta hasta 20 pulsaciones el ritmo del corazón. Y eso no es todo. La nicotina hace que la temperatura de las manos y de los pies disminuya hasta 3 grados. Toxinas. ¿Sabías que una sola calada contiene 400 toxinas y 43 elementos cancerígenos? Cada vez que el humo entra en tu boca, los radicales libres y esas toxinas atacan tus células y las destruyen. Te estás oxidando por dentro. A cada calada del cigarrillo se crea una conexión neuronal que refuerza el hábito de fumar. A ver si nos explicamos. Cuanto más fumes, más te va a apetecer fumar. Así que eso de que yo controlo es mentira. Según un estudio de British Medical Journal, un fumador vive unos 6 años menos. ¿Qué quiere decir esto? Que cada calada te resta un minuto de vida. Así que si un cigarro te lo fumas en 11 caladas, pues 11 minutos menos. Y si te fumas un paquete al día, seguimos o te haces una idea. Aumento de la serotonina. Mientras fumas, la cantidad de serotonina, o también llamada la hormona del placer, aumenta. Eso suena bien, ¿verdad? Pues no, porque el tabaco también la inhibe cuando dejas de fumar. Es decir, que te maneja su antojo y te convierte en su esclavo. Degradación de la piel. El humo que se produce al fumar acelera la degradación de tu piel y altera la cicatrización, ya que disminuye la oxigenación de los tejidos. Además, el calor producido en los labios puede ocasionar cáncer oral. Irritación de ojos y nariz. ¿Nunca te ha pasado que al fumar el humo hace que tu nariz se convierta en un pimiento y tus ojos lloren como cuando cortas cebolla? Piensa que cada vez que aspiras el humo del tabaco, tus pulmones irritan y aumenta su mucosidad provocando esa molesta tos. Nicotina. Mientras fumas, tu cuerpo absorbe entre 1 y 2 miligramos de nicotina. Esa nicotina llega rápidamente al torrente sanguíneo y penetra en el cerebro provocando una fiesta a favor del tabaco en tu mente. Ten en cuenta que si fumas una cajetilla al día recibes unas 200 inhalaciones de nicotina. Y eso son demasiadas fiestas. Adrenalina. Justo después de que la nicotina penetre en tu cuerpo, llega la adrenalina. Al fumar recibes un chute de esa sustancia que crea en ti una sensación de seguridad y alegría que refuerza la falsa sensación de bienestar al fumar. La sangre altera. Que no, que no ha llegado otra vez la primavera, sino que la nicotina aumenta la viscosidad de la sangre y por tanto hay más riesgo de trombosis. O sea, que puedes tener un atasco importantísimo en los vasos sanguíneos y que tu corazón se cabree. Y tú no quieres eso, ¿verdad? Sabemos que acabar con el vicio del tabaco no es nada fácil, pero después de este vídeo seguro que lo consigues. Deja de fumar y sal a respirar aire fresco. Bueno, en este caso no puedes salir todavía, ¿no? No puedes salir a respirar aire fresco. Pero puedes de repente salir, sí, a tu patio o subir a tu techo, ¿no? A tu azotea, algo, a tu balcón y ventilar tus pulmones. Después, ¿no? Ventílalo, trata de respirar aire puro, fresco, sobre todo en la mañana y trata de mantenerte activo para que así te puedas mantener con buena salud. Ya recuerda que estamos todavía en cuarentena y hasta el 30 de junio y posiblemente todo este año sea clases virtuales. Pero ya estamos adaptándonos, no hay problema en eso. Pero bueno, tratemos de cuidarnos y cuidar a la familia siempre con los hábitos de higiene sobre todo. ¿Está bien? Muy bien, esos han sido los sucesos de mayo. Y ya pues la otra clase estaremos ya con los sucesos en el mes de junio. No olvides desarrollar las tareas. Te voy a dejar una tarea por cada grupo, ya saben, es por niveles. En cada sección irás a tu aula virtual y ahí encontrarás la tarea de esta clase. ¿Está bien? Si llegaste a esta parte del video, ahí hay un código. Ese código me lo vas a mandar al presentar tu tarea para saber que llegaste al final de este video. Y pues te habrás ganado dos puntazos adicionales en tu tarea. O de repente un parcito más por ahí. Por verlo hasta el final y no estar simplemente tratando de resolver las tareas sin ver la clase. Entonces la idea es que tú veas la clase. Para eso la grabamos. ¿Está bien? Y en la plataforma dejaré la tarea por grupo. ¿Está bien? La próxima semana, si no me equivoco, nos toca clase en vivo. Así que ahí ya estaremos interactuando. Eso ha sido todo por hoy. Nos vemos en la próxima clase. Y no olvides cualquier cosa, déjalo en los comentarios. Ah, y suscríbete al canal de este video, donde está el video, para que puedas de repente ver todos los otros videos que paro subiendo de los otros cursos de repente o videos así en general. Y si no, pues también para que tú puedas ver cada clase que subo, puedas estar atento de que te llegue la notificación. ¿Está bien? Mantente siempre de tanto en Classroom y nos vemos en la siguiente clase. Chau, chau.